hola que tal mi nombre es rubén guerrero vamos a continuar con el vídeo de aprendiendo javascript con visual studio code en la anterior sesión vimos cómo cambiar el estilo con javascript ahora vamos a ver cómo cambiar el contenido de un atributo con javascript para eso vamos a hacer un simple ejemplo vamos a poner un hr para una línea este ejemplo anterior tenía eso rom hr y le vamos a hacer la misma text vamos a ver vamos a poner un h3 para nuestro título entonces vamos a nuestro css le ponemos que todas nuestras h3 también tenga un estilo así a ver que tengo un color no sé color un aqua listo y que sea que esté en el centro también y con familia vamos a ponerlo a esto de acá listo pero una otra ayuda que me genera visual studio code interesante ahora veamos cómo está nos faltaría guardar en esta parte en nuestro index.html nuestro h3 sería en cómo vamos a caber atributos vamos a hacer un ejemplo prender y apagar un foco listo vamos a ver prender y apagar un foco listo para esto voy a necesitar dos imágenes y las imágenes están dentro de la carpeta imagen uno que es un foco así y el otro que es un foco prendido que quiere decir que con un clic vamos a hacer que esa imagen se cambie por esta imagen y que esa imagen se cambie por esta imagen empecemos primero vamos a listar la etiqueta de imagen están imágenes vamos a ver si es que aparece o no aparece creo que no está apareciendo vamos a ver si aparece o no aparece creo que no está apareciendo imágenes imágenes slash pic subión full full of punto acá es gif no es la e guardo y acá me aparece el foquito listo nos vamos al código nos vamos al código y veamos también lo vamos a poner como vamos a hacer clic en ahí entonces en un otro botón llamado a un clic le vamos a llamar cambiar imagen a la función javascript también vamos a identificar también vamos a identificarlo con id que se va a llamar para ver identificar cuál es el elemento listo y le vamos a poner un párrafo de descripción clic para prender o apagar el foco veamos cómo nos está quedando listo aquí está el foquito listo bien ahora vayamos al código javascript entonces sabíamos que tenemos que crear una función llamada como se llama la función la función está dada por el onclick en eso sí un clic cambiar imagen abre y cierro palent llaves primero identifico las variables en este caso voy a tener una una variable de imagen y otra variable no hay solamente imagen es así punto y coma la imagen va a ser igual a ahora vamos al document punto get element for by id el id que tenía en nuestra imagen era img es así img listo ya tenemos identificado la imagen ahora vamos a hacer la condicional utilizamos el if volvemos f img punto source punto match que quiere decir esto que dentro que quiere decir en imagen hay un atributo llamado source y si en ese atributo llamado source aparece algo llamado como off off ya entonces que que la imagen el img punto y el atributo source se cambien por esto veamos veamos acá tenía el nombre si es que tiene un off que se cambie por un on porque la otra imagen es termine en on ¿recuerdas? listo de lo contrario img punto source igual off eso sí que sea un off es así y eso es todo con lo que se podría hacer simple repasemos este imagen teclamos en la variable imagen y hacemos que imagen sea esta imagen por medio del at img no es así y si esa imagen en su atributo source vemos algo dentro de ese source dentro del source dentro de esto de aquí caiga un off así off y miramos que aquí encuentra quiere decir que lo va a cambiar por lo este atributo source su contenido por esto de aquí de lo contrario se va a cambiar por esto de aquí guardamos guardamos aquí y nos vamos al ejemplo si le hago clic ¿vimos? bien está funcionando perfecto si le hago clic se cambia por la otra imagen si le hago clic se cambia por la otra imagen listo ahora ah bien vamos a hacer uno más ya que nos va a alcanzar un poco de tiempo un hr vamos a ponerle un h3 lo que podemos hacer ahora vamos a hacer de lo que es validación validación con j script bien para esto voy a necesitar a ver vamos a hacer que valide el ingreso de de un número del 1 al 10 listo entonces le ponemos un párrafo ingrese números del 1 al 10 listo para eso para ingresar necesitamos un input type este text text está mal esto de aquí debe ser un input debe ser un input type text listo y acá ponemos a su costadito un par un párrafo un párrafo un párrafo un párrafo con un id este resultado le ponemos resultado para que nos aparezca si es válido o no es válido listo y con un botón para validar que sea un type button un type button y le ponemos validar listo a ver el input también que tengo un id para reconocerlo le vamos a poner número número listo porque vamos a ingresar el número veamos como nos queda vengo acá a validar con javascript ingreso el número de 1 a 10 aquí escribo valido y si es que valido acá todavía hay un párrafo que no tiene contenido se recuerdan este párrafo que está aquí no tiene ningún contenido quiere decir que si es que lo valido si es que es número va a decir correcto si es que no es número va a ser incorrecto por lo tanto aquí todavía no aparece nada listo y vamos a a codificar ahora entonces ahora vamos a poner una función en nuestro javascript en este caso donde se va a validar en el boot entonces nos faltaría un un clic validar entonces así la función se va a llamar validar entonces lo llevamos aquí abrimos y cerramos llaves e identificamos primero las variables tenemos una variable que es el número también vamos a tener una variable que es el resultado es así ya primero identificamos el número acá es igual el número a document punto que element for id aquí y el y el input es su id es número listo pero en este caso le vamos a agregar un algo más valúe listo es el valor que nos va a generar de ahí nosotros necesitamos el valor listo ahora el número ahora podemos ahora vamos a validar mediante las instrucciones if veamos si is now si esto de acá no es no es un número si no es esta función de is now hace referencia que si no es un número si no es un número cual el num ya si no es un número sería incorrecto no es así ya sería o sea quiere decir que el resultado todo ser igual a incorrecto es así pero no sólo eso también podremos validar aquí no más si es que el número es menor que 1 o si es que el número es mayor que 10 listo vamos a hacer varias es decir vamos a ver si es que el número punto no me parece si es que el número la 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 longitud del número es cero no o sea si es que no está escrito nada que también no salga como resultado no ha escrito nada listo o de lo contrario correcto respuesta respuesta resultado si hola correcto punto y coma vamos a ordenarlo porque tengo una vista más agradable listo que quiere decir si es que el número si es que no es número quiere decir si es que el número es menor que 1 y el número es mayor que 10 que salga incorrecto si es que no hemos escrito nada quiere decir esto no punto link la longitud del número es cero o sea no se ha escrito nada no ha escrito nada y de lo contrario que no salga correcto y donde va a aparecer correcto el correcto va a aparecer aquí document punto get element for id ahí a donde voy a aparecer el resultado acá en ese párrafo llamado resultado ya ves que así nos iba a servir punto inner punto punto html aquí va a ser igual al resultado punto y coma listo ya estaría validado vamos a ver si es que tenemos un error no tenemos ningún error listo veamos si es que le pongo no le pongo nada uy 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 ya sea acá nos falta actualizar aquí tengo actualizar esperemos que sea así no hay nada incorrecto 2 correcto y 13 12 incorrecto pero si es que está vacío también tendría que salir este que está vacío no es así vamos a ver dónde está el error mmm el no ha escrito nada veamos dónde podría estar el error mmm allá es en el orden que nosotros le ponemos primerito tendríamos que validar esto porque si no es número está considerándolo también como si fuera cero entonces si le ponemos esto primero acá arriba creo que así no estaría funcionando sin mal no me equivoco bien bien vamos a ver ves no ha escrito nada listo quiere decir vamos a ver cuál está medio complicado la explicación quiere decir que si es que nosotros ponemos primero esto como dice que no es número y lo que no es número también es vacío entonces ya lo ya lo validó en esta parte ya no saltaría este código de acá pero si nosotros validamos primero esto saltaría aquí y aquí entonces sería mejor validar si es que está vacío entonces veamos si es que está funcionando todo aquí nos funciona a ver no ha escrito nada si es que le pongo uno debería ser correcto si es que le escribo cero incorrecto si es que le escribo diez correcto si es que le escribo doce incorrecto eso sería todo nos vemos en el siguiente video gracias 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 gracias